Hola, amigas y amigos de Opción.mx, los saludo con afecto. En meses anteriores, los gobiernos federal de la Ciudad de México y del Estado de México dieron a conocer una serie de acciones en el marco del programa para garantizar el derecho humano al agua en la zona metropolitana del Valle de México. En Opción.mx y en este espacio asumimos el compromiso de darle seguimiento a dichas acciones. Justo hace unos días, la Comisión Nacional del Agua informó que se concluyeron trabajos para reponer ocho pozos en la zona de Zumpango, así como la construcción de un acueducto que en conjunto permitirá incrementar hasta en 400 litros de agua por segundo el caudal producido para los ramales o acueductos Ecatepec y Ferrocarril. Los primeros tres pozos se pusieron en operación el día 24 de febrero de este año, utilizando la infraestructura y el acueducto del ramal Ecatepec, en tanto que cinco pozos restantes y su acueducto concluyeron su construcción conforme al programa el 31 de marzo. En un periodo de pruebas del 1 al 7 de abril hasta su reciente prueba en operación, podemos afirmar que el 8 de abril esto ya está funcionando. La meta de esta línea de acción es la restauración de 29 pozos para recuperar la capacidad de producción de agua de 1,300 litros por segundo. Faltarían por construir o perforar 21 pozos más e incrementar en 900 litros de agua por segundo el ramal al que se va a suministrar el volumen adicional. Considerando la urgencia de abastecer importantes franjas de población del norte de la zona metropolitana del Valle de México, estas metas parciales alcanzadas son muy importantes. Sin embargo, hay que señalar que ya no se puede seguir extrayendo agua en forma excesiva de los acuíferos, particularmente del de la zona metropolitana del Valle de México, que es el más sobreexplotado de todo el país. En el corto plazo, las acciones de esta naturaleza nos ayudan a resolver el problema urgente, pero no nos ayudan a resolver el reto de fondo, que es el manejo sustentable del agua para asegurar a las siguientes generaciones su derecho humano al agua. Mientras seguimos dando cuenta de otras acciones, me despido de ustedes enviándoles un fraternal abrazo. Mientras seguimos dando cuenta de otras acciones, me despido de ustedes,